Yo no sabía por qué yo existía, no concebía por qué yo vivía, ahora sí, ya lo sé, ya lo sé. Mis ojos los tengo para mirarte a ti, mis oídos necesito para escuchar tu voz y mis brazos siempre quiero para estrecharte a ti, mis sentidos, mis anhelos siempre viven junto a ti. Eres el ángel con quien yo sueño, el gran motivo de mi existencia, eres mi todo, toda mi dicha, eres mi tiempo, mi luna y cielo, porque te amo, yo te amo, yo te amo y te amaré. Porque te amo, yo te amo, yo te amo y te amaré. ¡Gracias! ¡Gracias!